Samba, 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 samba Los rayos del sol Samba, 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 samba Los rayos del sol Aunque soy trigueñito A nadie ofendo con mi color Aunque soy trigueñito A nadie ofendo con mi color Tú dices que no me quieres Solo por verme a llorar Tú dices que no me quieres Solo por verme a llorar Lloraré porque te quise No, porque me has de faltar Lloraré porque te quise No, porque me has de faltar Al agua me devota hasta dar con lo profundo Hasta que el agua me diga este es el pago del mundo Hasta que el agua me diga este es el pago del mundo Zamba, 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 los rayos del sol Zamba, 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 los rayos del sol Aunque soy trigueñito a nadie ofendo con mi color Aunque soy trigueñito a nadie ofendo con mi color Tú dices que no me quieres solo por verme llorar Tú dices que no me quieres solo por verme llorar Lloraré porque te quise, no porque me has de faltar Lloraré porque te quise, no porque me has de faltar Yo saqué mi maíz al sol pensando que no lloviera Yo saqué mi maíz al sol pensando que no lloviera Y me cogió el aguacero con todito el maíz afuera Y me coge al aguacero con todito el maíz afuera Y me coge al aguacero con todito el maíz afuera